Bueno, mi nombre es María Fabiola Pinzón Sora, nací en la ciudad de Bogotá, en una familia desafortunadamente muy separada, donde somos nueve en total, porque yo cuento también a uno de mis hermanos que está en el cielo, el reciente que nacido un poquito tiempo murió. Entonces también lo cuento a él, soy la penúltima de su familia. Bueno, desde niña fui como muy alejada de los grupos, como sola, a veces sentía que me, pues yo no me podía como complementar con otros niños porque no era igual mi sentir al sentir de otros. Entonces de ahí fue que me llamaron, decía, mi familia, la loca de la familia. Transcurre el tiempo, yo estudio, entro a la universidad, estudio filosofilología e idiomas, fui docente por casi 30 años, no me pensioné. Tuve una hija, estando en mi retrocedo, tuve a los 17 años, tuve una hija, fui madre soltera por mucho tiempo. Y bueno, yo alguna vez le pedí a Dios y escribí una carta y yo le decía, padre, yo quiero un esposo que sea amoroso, que respete y quiera a mi hija y a su descendencia, que económicamente sea estable, que me respete, que me ame, que me quiera. Y yo mantuve esa cartita debajo del colchón por mucho tiempo. En mi familia decían que yo nunca me iba a casar, nunca, 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 nunca iba a suceder, que por mi carácter, por mi forma de ser, quién se me iba a, pues, acercar. Sucede y pasa que yo dentro de esa carta también escribí que cuando mi hija estuviera grande, porque el temor mío era colocarle, digámoslo entre comillas, un papá, y que, pues, fuera a usar de mi hija y se me pasó así. Bueno, estando yo ya graduada, estando yo ya en la universidad, haciendo también otra especialización que tenía que ver con traducción. Yo ya trabajaba en un colegio donde ganaba algo mejor. Y cada vez que salía a coger transporte, en ese transporte venía un señor y siempre me ayudaba a colocarme para que yo no fuera a caer del bus. Esto pasó así, pasó, 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 hasta que comenzamos a hablar. Y resultamos, antes de yo empezar mi trabajo en el colegio, él me invitaba a desayunar. Entonces, nos fuimos conociendo, nos fuimos conociendo, estuvimos saliendo, ¿sí? Y empezó una relación. En una de esas conversaciones yo le dije a él que yo no salía a mi casa si no era casada. Entonces me dijo que no había problema. El problema era para mi familia que en menos de cuatro meses yo le dije a que conocí a alguien y que me iba a casar. Entonces, eso se formó de todo. Que lo querían investigar, que querían saber quién era y hasta qué iban a aceptar. Lo curioso es que yo había planeado casarme, dije, para vacaciones, a quién son las vacaciones de mitad de año, de los muchachos. Y yo dije, bueno, pues, mejor que sea en junio, porque yo tengo vacaciones. Y de repente la amiga mía, Gloria, quien es mi madrina de matrimonio, me dice, ¿para qué espera tanto? A ella le entregaron su casa. ¿Ustedes qué hacen de aquí para allá y de allá para acá? Pues, agilice eso, ¿no? Entonces yo le dije, pero la fecha más cercana a Semana Santa, ¿y quién dijo que en una Semana Santa se casaba? Me dijo, no, que es boba, para eso hay un festivo. Voy y miro el festivo. Entonces el festivo era del 19 de marzo por la fiesta de Santa Santa. Se hace un matrimonio, un matrimonio muy sencillo. Hasta hoy me doy cuenta que mi Dios me estaba colocando cosas en el camino. Mi esposo se llama José Gustavo y yo me llamo María Fabiola. y nos casamos un 19 de marzo, día de Santa Santa. Pero en ese tiempo uno no le paraba, nunca le paré o le puse atención a eso, ¿no? Ahora sí, de tantas cosas que ustedes van a conocer ahorita, se van a dar cuenta como yo, de por qué las cosas suceden, por qué suceden. Bueno, me caso. Yo traía ciertas cosas que yo nunca las había contado y que sucedieron cuando yo no estaba casada. porque no las quería comentar, no todo el mundo creía, pero acá me devuelvo un poco. Cuando mi hija tendría tal vez unos 13, 14 años y yo tenía 33 años, En mi familia, mi hermana, la mayor, conoció, ella es abogada, conoció en su caso a una familia y un integrante de esa familia. Trabajaba con cartas, ¿sí? de adivinación, pero trabajaba con cosas más, o sea, con velón. Este muchacho o este señor se enamora de mí y yo no sabía que estaba enamorado de mí. Y alguna vez que me intentó decir algo, yo le dije, le dije, no, yo jamás no voy a conseguir una persona bruja como usted y menos caleño, ¿no? O sea, acá en Colombia hay un departamento y su capital es caleño. Entonces, no sé por qué le dije así, porque me caían mal los caleños en este momento. No sabría decirles, yo contesté así. Sucede y aparece que un día que yo estaba trabajando en el colegio, me llama mi señora madre y me dice, imagínese que aquí estuvo Francia. Yo le dije, ¿qué quería? Dijo, no, que nosotros no nos va bien porque acá tenemos brujería, porque nos hicieron, nos estamos haciendo unos baños, necesito que usted se venga, necesito que usted se bañe con esas aguas que él dejó. Cuando yo llego a mi casa, mi casa estaba totalmente llena de agua y de arena. Y entro a mi cuarto y estaba igual. Mi mamá me dio el agua para bañarme y yo la boté. Gracias a Dios, yo digo que yo la boté. Pero en mi cuarto había, yo sentí algo pesado y no sabía. Pasaron ocho días. Ese muchacho fue un lunes y al siguiente final de semana era puente. Y yo había llegado el lunes normal para acostarme, para el otro día ir a hacer eso. Cuando yo me acuesto, no llevaba cinco minutos. Cuando yo siento algo que se me metió al pecho y me cimbró y yo quedé temblando, temblando, y yo grité, mamá, auxilio mamá, me estoy muriendo. Yo quedé, es decir, sentí como si yo me estuviera yendo, 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 yendo. Y yo le dije, mamá, llévenme a un médico, llévenme a un médico, llévenme a una clínica. Y al primer centro que encontramos esa noche abierto, ingresó. Me toman los exámenes, perfecto, perfecto. O sea, todo sabía normal, entonces me dijeron que era una crisis de ansiedad y me empezaron a dar ansiolitis. Ahí comenzó parte de eso tan horrible que no se lo deseo a nadie. Sucede y pasa que yo seguí, yo le decía como unas convulsiones. Mi cuerpo temblaba, temblaba, temblaba. Fui a médico, lo mismo, que tenía crisis de ansiedad, crisis de ansiedad, crisis de ansiedad. Entonces mi madre tenía una amiga. Ella yo creo que ya debió haber partido la señora Carmen. Dijo, vaya a ver qué. Ella era una señora que ella no leía nada. Simplemente con mirarlo uno a los ojos, le decía, y yo vine allá. Me dijo, yo no la puedo ayudar. No la puedo ayudar, Fabiola, por qué. Porque no tengo esa capacidad. Yo le voy a dar el nombre de otra persona a ver si la puedo ayudar. Cuidan de esa señora. Y esa señora me dijo, ustedes qué fue lo que hicieron. Ustedes dejaron entrar al demonio a su casa. Porque eso lo hizo en venganza suya. Usted qué fue lo que hizo, qué fue lo que lo dejó. Y yo en ese momento no recordaba lo que yo le había dicho a él tiempo atrás. Y dijo, miren, tiene que conseguir agua bendita. Tiene que conseguir un exorcista. Yo aquí lo que la puedo es limpiar. Limpiar era que cogía hierbas y me limpiaba y me limpiaba y me limpiaba. Y me dijo, tiene que tener mucha paciencia. Yo seguía convulsionando más. Y yo tenía que ir a trabajar. La verdad, siempre lo he dicho. Quien iba a trabajar por mí no era yo. Porque yo no sabía. Es decir, yo era como un ente. Era como un zombi. Y yo no sé quién daba clase por mí. En el colegio, el rector. Y todos empezaron a murmurar. Porque yo empecé a adelgazar, a adelgazar, a adelgazar. Hasta que era flaquita, flaquita, flaquita. En esas, el señor que se llamaba, se llama cooperativa. Es donde venden papas, gaseosas. Y él era el que le vendía a los estudiantes. Él me dice, profesora, venga para acá. Una vida rara, la veo extraña. Entonces yo le dije, no sé, no sé. Yo tengo un médico alternativo que le puede ayudar. Esta tarde yo la llevo hasta allá. Entonces él pasó por ti. Y yo conocí, él se llama el doctor César Frutillo. Entonces yo, mis manos sudaban, sudaban. La planta de los pies sudaban y sudaban. Y yo todo era así. O sea, el sistema nervioso estaba disparado. Bueno, comencé a tomarme medicamento de él. Pero a la misma vez iba donde la señora, de las limpiezas. Y la señora me dice, me dijo a mi mamá, miren, tiene que conseguirle un médico. Ahora, este médico no puede ser tradicional. Tiene que saber de medicina alternativa para que la pueda a ella. Tienen que arreglar el sistema nervioso. Tienen que nutrirla. Ella tiene que estar muy, muy, muy débil. Tiene que darle muchos fríjoles, muchas lentejas. Ella de aquí en adelante se tiene que alimentar muy bien. Y estando en esas, en una cita con el doctor César, y me dijo, ¿cómo vas? Cuéntame qué has sentido. Entonces, a mí me estaba pasando algo. Y yo no lo decía, porque yo decía, me estoy en lo que siento. Yo veía a las personas, y las hojas las veía de colores. Como si fueran de color naranja. Como lo que muestran el aura de las personas. Yo lo veía de esa manera. Y yo dije, el doctor me está diciendo, yo tengo que contarle qué está pasando. Le cuento. Y en ese momento no me cree. Me escucha, más no me cree. Y me dice, espera un momento. Se fue a la sala de espera, buscó a mi mamá. Y le dijo que me tenía que llevar a la psiquiatra. Y que lo más probable era que me encarnara. Yo los vi a ellos hablar. Mi mamá, en ese momento, no me dijo nada. Ella me dice, mija, vayamos. Se va a poner el suero, se va a tomar esto. Me tiene que prometer que me va a recibir el alimento. Y si no, yo no la vuelvo a llevar a ningún lado. Entonces, yo trataba de comer. Y yo era a devolverla. Mi mamá me decía que me tranquilizaron. Que por el bien mío me tranquilizaron. Pero sucede una noche que me dio una sucia. Fuerte, fuerte, fuerte. Yo le dije a mi mamá, no puedo más. Yo agarré la vidria. Y comencé a orar, a orar, a orar, a orar. Y arrepentirme de todo. Yo le decía, Padre Santo, perdóname si yo he sido mala hija. He sido mala madre. Perdóname. Pero deme una oportunidad. Yo estaba muy débil. Y yo le dije a mi madre, mamá, reúname a todos mis hermanos. Porque yo ya no tengo fuerza. Mi mamá no me contestaba nada. Pasaron unos días. Pasaron. Y yo subía y bajaba. O sea, unos días me sentía ya un poco mejor. Otros días. Acá. La señora habla con mi mamá. O sea, la persona donde yo estoy, yo estoy de paciencia. Porque a ella cuando no la pueden atacar de día, la atacan de noche. Pues de noche, ella tiene que dormir. Hagan un collar con ajo. Si ella tiene que dormir, no la deje, no la deje dormir sola. Tiene usted que estar siempre con ella. Cuando ella vaya al baño, la tiene que acompañar. Porque ella ahorita no está bien. Sucede que yo le digo a mi mamá, le dice, yo sé quién fue, mamá. Yo sé quién fue. Dice, ¿por qué lo sabe? Le dije, mamá, a mí se me desaparecieron cosas de mi cuarto. Y eso fue después de que ese muchacho vino. Mamá, yo sé que fue. Y en esas le digo a un hermano que nos lleve. Que nos lleve a buscarlo, ¿sí? Si nos fuimos a buscarlo, no lo encontramos. Pero una amiga mía, compañera del colegio. Vamos con ella otro día. Y si pudimos, nos dejaron entrar donde el equipo vivía. Y pues nos dimos cuenta que tenía una cantidad de veladoras, una cantidad de cosas. Tenía una foto mío. Tenía, era una barbaridad lo que tenía. Entramos en mucho miedo y con mi amiga nos fuimos. Y yo le dije, mamá, esto yo hice y esta persona es. Esta persona es. Yo que le digo eso a mi mamá. Simbra el teléfono. Y mi mamá contesta. Pero en el momento en que mi mamá contesta, no era la voz de él, sino seguramente puso a otra persona para llamar. En ese tiempo no existían los celulares. Digámoslo como tal. Y yo paso al teléfono y escucho la voz de él. Y yo cuelgo y le digo, mamá, es cero. Al siguiente día, yo me fui a trabajar. Y cuando yo llego, mi mamá me dice, adivine quién estuvo golpeando. Dijo, es ese Frank. Mi mamá dice que ella agarró un palo. Y le dijo, este muchacho es que salió volado. Volado, volado, volado. Después nos dimos cuenta y supimos por otros vecinos que él contó a alguien lo siguiente que le había dicho. Eso se lo ganó a ella por Bocona. Acá Bocona es decir algo para él. Me imagino que lo que más lo ofendió fue esos meses atrás donde yo le dije que yo con un brujo jamás. Y se desquitó. Para no hacerlo más largo esa parte. Duré mucho en recuperación. Mucho, mucho, mucho. Duré más de un año para volver a subir algo de peso, para estabilizarme. Y en ese momento salgo, salgo adelante de eso. Eso fue antes de casarnos, para los 33, que estuvimos hasta los 37. Y bueno, ya estando casada, mi madre, la relación con ella antes de casada no era muy bonita. Yo siempre decía que era que seguramente no era hija de mi mamá. Hasta que un día me atrevo a hablar con ella, a solas. Y le dije, madre, yo necesito hablar con su mujer. Necesito saber qué es lo que pasa. Y a mi hijo, ¿qué pasa de qué, mija? Le dije, mamá, ¿podemos cerrar el cuarto? Me dijo, sí. Le cerré el cuarto, el candado. Y me arrodillé. Le dije, mamá, es que yo tengo algo acá. Quiero decirle, es un dolor muy grande. Y pienso que no me quiere. Porque fue así de fuerte conmigo. Mi mamá, me pegaba muy duro, muy duro. Me cogía las noñas que me hacían, me daban contra la pared cuando hacía algo. Decía cosas. Entonces yo le dije, mamá, pues yo le pido perdón. Si en algo la he ofendido. Si yo no he sido, yo no la he respetado, mamá. Perdóneme. Mi mamá se le salen las lágrimas a mí también. Y me dijo, perdóneme usted a mí. Por haberla tratado mal. Pero yo la amo mucho. Y la amo más que su hermana. No eso. Fue algo tan bonito, tan bonito. Nos abrazamos y empecé yo a sentir un descanso. A partir de ahí ya paseábamos con mi esposo, con ella y con mi hermano. Y bueno, hoy precisamente estoy un poquito tocada. Tocada es como acá en Colombia se dice, cuando uno tiene un sentimiento. Porque hoy que estoy acá, comenzando a dar mi testimonio de vida, la fecha no la escogí. Pienso que salió, salió sin pensar qué fecha ahora. Pero mi madre está de aniversario, es el sexto año de su partida. Ella fallece el 19 por ciento. El 19 me persigue. San José bendito. Fallece ella durante todo su lapso de enfermedad. Yo estuve pegada a ella, de hecho fue muy pegada, pero estuve muy consagrada a ella. Se hizo todo a su voluntad en lo que ella alcanzó a hablar. Me dio muy duro. Muy, 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 muy fuerte. Algo que yo no podía separar, superar, perdón. En las conversaciones con mi esposo, yo le dije que no fuéramos. Que no fuéramos de Bogotá, que no había caso. O sea, yo ya no estaba mi madre, que no fuéramos. Estábamos pensando en eso. Cuando mi hija, mi hija tiene una empresa de café. Y la empresa la tiene acá en el Duila. Donde estoy ahora, que esta les daré el porqué estoy yo aquí en el Duila. Y me da también la noticia que ella se viene de lo que veo acá. Porque ella no puede estar yendo a Bogotá y viniendo para acá. Y que se trae a mi nieto, obviamente. Ahí fue otro. Porque a mi nieto lo amo mucho. Y yo le decía a mi esposo, se va a mi mamá, se lleva a los niños. Entonces, mi esposo me mandaba por unos tiempitos acá en Duila, para que yo viera a mí y me quedara. Y que volviera otra vez como relajada. Iba a exámenes médicos. Y entonces me decían que teníamos piedad. Que por la tiroides. Mi esposo me dice, pues qué es ahorita una temporada más larga acá en el Duila. Eso fue unos, como unos dos meses antes de la pandemia. Sucede la pandemia y me quedé acá. Viene mi esposo. Él había trabajado, aunque ya era pensionado, pero seguía trabajando con la empresa donde estaba. Y nos quedamos acá. Crece la idea con mi hija y con mi esposo de la cafetería que había, en la que podía abrir. Utilizarla también como de un market donde se venden víveres, que era lo permitido. Y abrimos. Un primero de mayo, abrimos al público. Empieza mi vida a cambiar un poco. Empecé a subir un poco más de peso. Pero no me sentía del todo bien. Porque el pueblo es pequeño y yo venía a una ciudad grande. Yo escuchaba mucho a la gente decir, y a un padre un día, que era un pueblo muy pesado. Era muy complicado, que habían voladoras. Y yo decía, voladoras en qué sentido. No, que es un pueblo muy maldadoso, que hace muchas cosas. Bueno, pero como yo estaba en mi cuento, yo la pandemia acá no la sentí. Yo no la sentí. Porque acá la gente salía normal. Sí, obviamente con sus tapabocas y no es más. Pero yo me metí en la cabeza que la pandemia no. De hecho, gracias a Dios, ninguno nos enfermaba de los que estábamos acá. Mi hija, mi esposo, mi nieto, mi yerno, la mamá de mi yerno. Gracias a Dios, en ningún momento nos enfermamos. Bueno, como mi hija, viene la empresa de café. Y la cafetería antes era en sociedad con las dos. Decidimos que la sociedad se rompía la de la cafetería. Y yo empecé a manejar yo sola. O sea, me visitaba en Bogotá. Yo me quedo con la cafetería y a la misma vez con el market. Y comencé a trabajar. Como a los dos años, se viene ya mi esposo. Después, para acá, comenzamos también a trabajar los dos. Pasó así. Pasó, digamos, todo entre lo normal, entre comillas. Entre comillas, digámoslo así. En mi salud, con la altivoasmo, la tiroides. Siempre me decía el médico que era la tiroides, la tiroides. Pero yo empecé a adelgazar. Ya estoy hablando de hace dos años. A adelgazar más. Pero yo no sabía el porqué. Yo dije, bueno, debe ser la tiroides. La tiroides. Mi esposo me regala un viaje a Cartagena el 23 de agosto del año pasado. Nos fuimos. Nos fuimos al viaje. Regresamos. Yo estoy cerca de Neiva. Neiva. Neiva es la capital del departamento del Huila. Y yo no vivo en la ciudad, sino que yo vivo como a una hora y algo. De Neiva, en un pueblo que se llama Teruelo. Estando yo, esto fue un domingo. No había clientes. No siento. Y me dio por tomarme una aromática. Entonces, yo la hice de flor de Jamaica. Me la estaba tomando. Cuando yo siento un golpe calcio en el pecho. Y quedo como en esa, en ese entonces de lo que les acabo de contar. Y se me baja todo, todo, todo. Todo era todo. Y yo grito y le digo a mi esposo, llámese al doctor, llámese al doctor. Acá en el pueblo hay un médico del hospital y él hace consultas privadas. Viene él. Me dice que los signos están bien. Que no tengo de por qué preocuparme. Que es un ataque de ansiedad. Que lo que pasa es que eso ya debe tratarse con psiquiatría. Es un aspecto de unos cuadros de ansiedad muy altos. Entonces yo le dije a mi esposo, qué psiquiatría, ni qué nada. Bueno. Yo creía, me comí el cuento que me dijo el doctor que la aromática de flor de Jamaica me había producido todo esto. Entonces yo me metí en mi cabeza y le dije, sí. Eso que así, la aromática de flor de Jamaica. Pero sucede que a los dos días empieza peor. Estaba de repente estando haciendo cualquier cosa y de repente me daba eso al pecho y volvía y quedaba temblando, temblando, temblando y temblando. Entonces, en el sitio que tenemos nosotros, la cafetería, donde trabajamos, se hizo como una cabañita en la parte de atrás para descansar. Entonces, yo iba y me recostaba. Mis labios se ponían morados y era una sensación de irme. Cuando yo digo de irme, era que yo veía todo nubloso, nubloso y gris, y gris, y gris. Yo dije, esto no es normal. Yo tenía, siempre me he ido por la medicina alternativa. Entonces llamo a un doctor y le digo, doctor, usted me puede dar cita. Porque si yo estoy así, 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 así. Y nos ponemos en videollamada y ella me dijo, mira, su tiroides no está funcionando bien. Eso es un cuadro ansiolítico, son ataques de pánico lo que te da. Yo le dije, doctor, pero si no me ha hecho, no me ha hecho los exámenes, ¿cómo me va a decir esto? Dijo en el rastreo, o sea, iba a hacer biomagnetismo. En el rastreo me sale eso. Y le dije, doctor, yo me voy a mandar a hacer los exámenes. ¿Me puede decir qué exámenes más hay de profundidad para hacerme? Yo me voy al médico, salgo a la ciudad, me mando a hacer el T3, el T4, el perfil tiroideo. Salen normales. Normales. Yo volvía a convulsión. O sea, estos ataques eran casi todos los días. No tenía fuerzas. No tenía fuerzas, ya no podía ni trabajar, ya no podía ni siquiera cocinar. Entonces, yo aquí en el pueblo tengo una amiga. Ella es joven, es como si fuera mi hija. Ella se llama Sandra y ella es enfermera. Yo la llamaba y me refugiaba en ella. Le decía, Sandrita, tómeme la presión. Ella me tomaba el azúcar, me tomaba la presión. Y me decía, lo fue a violar. Si me lo fue a violar, todo está bien. Yo le decía, Sandrita, pero yo no me siento bien. Ella me acompañaba. Cada vez que me daban esos ataques, eran esos ataques en que era. Era unas oleadas donde era como si yo me fuera a ir así. Llovía todo lejos, lejos, lejos. Luego esto palpitaba, palpitaba, palpitaba muchísimo, muchísimo. Entonces, yo llamo a Bogotá y me pongo a recordar a una persona que me había ayudado antes, pero esa persona ya no existía. Me dan el número telefónico de otra persona. Entonces, la llamo, le digo yo, ¿qué me puede decir que tengo? Que si ella me puede decir que tengo, porque yo digo a un médico y le digo a otro, que sigo igual. Y yo veía que como que mi esposo, no, esta quien sabe qué le pasa. Mi hija, venía y ya tranquilízate, tranquilízate. Y yo decía, pero que me voy a tranquilizar si esto no es normal. Esto no lo genera la tiroides, esto no, lo que yo siento no se los puedo explicar, pero no es normal. Entonces, esta persona que me consiguen y que me llaman, me dice que son ataques cíticos, ¿sí? Que me están atacando. Yo le decía, pero, ¿y qué hago? Pues me sacó un jurgo de plata, no hizo nada. Llamé a otra amiga y me dice, no, yo tengo un mambo por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta y le puedo ayudar, a mí me ayudó. Bueno, sucede que yo llamo al tal mambo y me dice, sí, a usted la están deteriorando la salud a usted. Es decir, lo mismo del otro, que eran ataques cíticos. Consígneme, no sé qué. Yo le consignaba y nada pasaba. Yo cada día, peor, peor, peor. Sucede que yo vuelvo y llamo otra vez a este doctor. Digo, doctor, pero es increíble, yo no puedo estar así, yo no puedo estar así. Yo, ¿qué voy a hacer? Me dijo, no, trabajemos en la tiroides, yo necesito estabilizarla, yo necesito que usted se me tome estas vitaminas, estos medicamentos, la voy a pulgar, la voy a... Bueno, yo andaba como con unos 20 medicamentos. que para la tiroides, que para esparasitarla, que hierro. Bueno. Yo seguía y me seguía haciendo exámenes porque me decían que ahora los riñones. Entonces, mi hija me... No creía en este médico y me dijo, mamá, pero porque no va al médico de la... Una prepagada que tenía, que tenemos. Yo saco cita, un señor ya de edad, y voy donde era. Y me dice, los exámenes están bien, están normales. Y eso de estar delgada, pues rico. ¿Cuántas mujeres no vienen acá y se quejan porque están gordas? Yo les decía, pero yo estoy muy delgada. Yo he sido delgada, pero no así delgada. Me decía, tranquila, más bien que la lleven al mar. Yo hice caso de ir donde el médico normal y me devuelvo. Pasan los días, la misma situación, las mismas crisis. Ya eso se repetía y se repetía. Entonces, había un curso de naturopatía. El médico es francés y él vive en Bogotá. Yo dije, pues, voy a tomar ese curso, a ver si en algo me sirve, sin explicarme, aprender algo. Y en esos espacios con él, él daba un like en vivo y uno de estudiante podía hacer una pregunta. Entonces, yo le dije, Terence, porque así se llama él. Entonces, yo le dije, Terence, ¿qué hago yo? Que me dicen que la tiroides y que eso es lo que me genera esos ataques de pánico y de ansiedad. Él me dijo, Fabiola, era tu mamita. Lo tuyo no es de salud. Lo tuyo es espiritual. Y le dije, pero, ¿qué hago que no me creen? Me dijo, yo te puedo dar el contacto de alguien. No conozco a nadie más. A ver, usted te ayuda. Era una amiga de él. Yo llamo. Yo dije, aquí encontré la solución a mi problema. Al otro día llamo, haciendo la cita, porque eran citas muy limitadas. Por fin me da la cita. Y entonces me dice, mire, Fabiola, ¿tienes para citar? Pero para poder sacarte lo que tienes, hay que hacer esto que se llama, espérame que me acuerdo, en este momento, que es entrar como en trance con unas hierbas. Le dije, no. No, le dije, eso es que yo no lo hago. Le dije, no. Me dijo, pero lo único. Le dije, no. Yo eso no lo hago. Entonces yo le escribí a Terence y le dije, mira, es que ella me dice que estas hierbas, que lo que le dan, y yo sé que en unas tomas de Yahé, ya me acuerdo. Yahé, eso es muy fuerte. Eso es muy duro. No, yo no voy a hacer eso. Me dijo, pero si ella le dijo que lo hiciera, yo le dije, no. Dije, esto no es. Le conté a mi esposo y me dijo, eso es un sacadero de plata, usted paguele al uno, paguele al otro. Pues fíjole que dentro de la herencia que me dijo mi madre, yo la tenía ahí. Entonces yo al uno le pagaba acá, al otro le pagaba acá, al que me decían yo le pagaba, al otro yo le pagaba. Y yo decía, mi mamá, mi mamá, pues, ella para algo me dio esa plata para sanarme. Decía yo en esos momentos que no sabía, la verdad, no sabía, esa no era yo. Esa no era yo. Bueno. Pasa que yo dije, ¿y ahora qué hago? Volví otra vez a llamar al doctor que me dio energético, que me vestía, que la tiroides. Dije, doctor, pero créame, aquí algo raro pasa conmigo, esto es de energía. Dijo, a ver, yo conozco a una señora, que ella es paciente mía, y a unas personas le ha funcionado. Llámelo, llamo a esta señora, o sea, otra que ingresa dentro de la lista. Bueno, llamo y le digo, mire, de parte del doctor Castillo, que esto, que me siento así, que no sé qué, porque yo le mozo unas hierbas de la India, y tiene que hacerse uno, hacer unos desahumerios. Dije, bueno, cuando, 500 mil pesos. O sea, yo pagué por un, por un paquetico así de pequeñito, de hierbas, 500 mil pesos. Pero en ese momento, era tan mal que yo estaba aquí, yo decía, eso me va a salvar. No, pues aquí está la panacea, esto me va a salvar. Y saqué la platita de mi mamá, allá, 500, se volvieron y se perdieron. Y yo, seguía peor. Hubo un momento, en que yo me arrodillé, y dije, Señor bendito, ayúdenme, ayúdenme porque no puedo más. mi, mi rostro, estaba totalmente, de, de macrado, de macrado. Esto era, así, los huesos. Esto de acá, eran huesos, huesos. Lo que tengo ahora, si ya tengo, tengo algo de músculo, todo esto era, despolgaba, despolgaba, ya la piel, y se veía, era el hueso. La parte de la paleta, y de las, es decir, si yo me recortaba, contra una silla, para mí era terror. Porque, los huesos, pegaban, al, a la silla. Eh, es increíble lo que voy a decir, pero así es. La ropa interior, se me caía. Y yo le decía a mi esposo, oye, ayúdame, no es posible, que hasta la ropa interior, se me esté cayendo. Mira. Y, lo que era que, el estómago, el estómago, se estaba, yo lo asemejo, como, cuando salen estos documentales, por allá en África, donde, los huesitos, estos que están acá, en, en el estómago, no sé cómo se llaman, pero, ellos, eran pegados, pegados, allá, y, esto era chupado. Cuando yo comía, yo comía, pero no es como ahora, que uno, como cualquier persona, que come, que tiene, siente hambre, come, y ustedes, ya. sentía un hueco, un hueco, sentía. Ahí, dije, Dios mío, yo no sé qué iba a hacerte. Dije, señor. Pero yo seguía, con mi amiga Sandra, Sandra, yo de, de, de joven, yo le pedía, a San Gregorio, que ahora es, ya está, ya está, ya el Papa, y, y, que ha dado, este gran honor, de San. Y, yo quiero conseguir, no, no sé cómo conseguir, alguien, que pueda trabajar, o sea, que me pueda ayudar, con San Gregorio. Y, empiezo esa búsqueda, por ese lado. y, no encuentro nada. Ella, incluso, me dijo, que se acerca a un pueblo, de donde ella, de donde ella es, y, desde la costa, que había una señora, que se curaba, pero yo decía, no, eso está muy lejos, eso está muy lejos. Entonces, fue un equis día, estando buscando y buscando, en el celular, a ver qué encuentro, encontré algo de código sagrado. Estaban dando uno en vivo, y, yo, veo, y, dicen, a las que estaban entrevistando, decían que trabajaba con San Gregorio, y que eran medios de San Gregorio. Entonces, yo anoté, rapidito, rapidito, anoté, y dije, así estaba. Anoté, pedí la cita, tuvimos una cita, así, y, ella me dijo, espérame, a ver qué me dice, el doctor, me dice, tú tienes, atachos psíquicos, y, dice, sí, es que a mí nadie me cree, y, me dijo, mira, vas a colocar una petición así, vas a comenzar a hacer las novenas, nosotros hacemos las novenas, eh, cómprate el bultico, mándalo bendecir, y, bueno, yo hacía las novenas, hacía lo normal, y yo sería igual. Entonces, yo a ella, le escribía por el interno, y yo le decía, mira, yo me siento así, me dan los ataques así, en este momento estoy terrible, la llamé en un momento de crisis, de crisis, y la llamé, cuando me manda un audio, y me dice, miren, yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo, yo tengo familia, yo, es que la gente no cree que es lo que yo hago, yo tengo un esposo, me da problemas, y utilizaba unas palabras inadecuadas. Y ella trabaja con San Gregorio, ¿Por qué utiliza ese lenguaje? ¿Y por qué me trata de esa manera tan brusca? Yo creo que un servidor de Dios, pues, no, contesta sí. Entonces, yo dije, hacerle algo que no está bien. Así no era. Entonces, como en ese programa que salió de Código Sagrado, había una persona que, que decía que hacía Código Sagrado. Le escribí, y me dijo, comienza con este listado de Código Sagrado, mandé traer de, como, pareció un escapulario, y yo hacía, repetía, 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 pero no había ningún efecto. Pues, dentro de esos, había una, había una persona que dirigía ese grupo de Código Sagrado, y, le marqué por el interno, le dije, mira, yo estoy en esta situación, no sé qué hacer, y me dijo, mira, te voy a meter en el, en el Código Sagrado, vas a hacer los códigos, otras personas van a estar contigo, y, te van a ayudar, también, a ver, hay una integrante de Código, que ya vive en Venezuela, y te puede ayudar. Le escribí hasta tal persona de Venezuela. Y me dijo, déjame tus nombres, déjame tu apellido, y más tarde te comunicas con él. Así pasó, me comuniqué, me dijo, mire, mujer, usted, tiene un trabajo, así, 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 bueno, le dije, ¿y qué debo de hacer? Me dijo, yo lo único que puedo reventar es eso. Me pidió por unos velones, pero yo estaba, igual, 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 o sea, igualito, igualito. yo le decía, yo le decía, pero por qué, yo, yo sigo igual. Ella me dice, lo siguiente, me dijo, Paola, si se lo tiene, sí, usted no está bien, yo creo que usted consiga ser un psicólogo, consiga ser, a alguien que le ayude, por qué no. pero si usted quiere, me dice así, hay otra forma de ayudarla, y le dije, ¿cuál? dijo, yo voy a un monte, pero allá en Venezuela, yo voy a un monte, donde hay personas, yo trabajo con lo bueno, pero ellos hacen la maldad, entonces, como a usted le pusieron algo malo, pues, la idea es que ellos contraataquen con algo malo, y le dije, ¿cómo? le dije, usted me está diciendo a mí, de eso, o sea, que usted no trabaja, usted es mentirosa, usted no trabaja con lo bueno, entonces, me dice, no, 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 me hice malentender, y yo corté la comunicación, eh, la quité del whatsapp, a esa persona que me la presentó, me seguía escribiendo también, lo quité del whatsapp, bloqueé, y dije, esto no, 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 y volví a quedar otra vez en cero, pasaban los días, mi peso estaba en 41.20, fui otra vez al médico, me dieron un tarro así de grandes vitaminas, y el médico me dijo, usted va a subir, se va a dar cuenta, la PC se evita, cuando inicie, y cuando termine, pues también determinada, yo ya no pesaba 41.20, sino que ahí iba, en 39.70. ¿qué hacía? llorar, y llamar a mi amiga, Sandrita, ayúdeme, ella antes decía, busquemos ayuda, busquemos ayuda, en esa búsqueda de, de, de ayuda, aparecen unos testimonios, de muchísima gente, donde, es una señora, que ella, trabaja la salud, yo dije, y Sara de Dios, dicen que es difícil sacar una cita con ella, logro sacar la cita, después de tanta travesía, saqué la cita, viajo para Bogotá, se vaya de blanco, se toquen las especificaciones, a una hora, tal, voy yo, ella me hace, ella me hace, en la, en la, en la familia, eh, ella dice que, eh, se da la sanación de ella, es con las manos, eh, eh, el don que le ha dado, Dios, con las manos, y ella empieza, a, ella usa, eh, con un aceite, y lo pasa por el cuerpo, y le dice, mire mujer, hay algo en el estómago, no, no, es lo único que yo puedo ver, pero yo, soy sincera, frente a la salud, yo le ayudo todo lo que usted quiere, todo, 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 pero usted necesita una liberación, sea por un padre exorcista, sea por otra persona, pero usted necesita una liberación, porque lo que usted trae no es cualquier cosa, y ella me dice, usted huele a muerte, cuando yo viajé a Bogotá, yo me quedé donde mi hermana, mi hermana me decía, qué le pasa porque está tan verde, 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 yo no contaba nada, yo le decía, no, es un problema estomacal, es un problema estomacal, y por eso es que yo vengo a Bogotá, mi esposo era el que me llevaba, ni siquiera podía decirle a mi hija, porque mi hija ni creía, o sea, esto que me pasaba era como llamar la atención, como que mi mamá, o Fabiola quiere llamar la atención, después yo creo que me acompañaba porque, me tocaba más, acompañémosla y llevémosla, cuando ella me dice así le digo, pero yo a dónde voy, ella me manda a donde otra persona, que también vive en Bogotá, aproveché y piden de esa persona, entonces me dice, espero que tienes un trabajo, báñese así, báñese así, báñese así, pero, lo de ella puede que haya ayudado a personas, a mi no me supo, y yo cada vez más. Me devuelvo otra vez hacia el Huila, y otra vez en cero. Mi salud estaba deteriorando cada día, opté por no volver al médico. Habían exámenes, que salían supuestamente entre los términos normales, otros que era el azúcar, y yo decía, señor, yo ya no sé qué hacer. Yo ya he agotado todo, 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 pero no sé qué hacer. Había un síntoma, que yo sentía, que voy a tratar de explicarlo de la mejor manera, porque es que, es como tan complejo. Había algo, a ver, hagan de cuenta cuando ustedes comen gelatina, hay algo que bajaba, y bajaba, hasta acá debajo del esternón, y subía, y volvía y bajaba, subía y volvía y bajaba. Y esto era gran parte de ti. y le dije, se me está saliendo, algo se me movió, se me desprendió en mi cuerpo. O sea, era una sensación tan horrible, porque cada vez que eso bajaba, y subía, y subía, bajaba y subía, yo me sentía, y volvía, y como que me iba. Mi mirada estaba muy perdida. Estaba muy perdida. Al devolverme, yo llamo a la señora, o sea, a la que me había palpado, y que me dijo, y que manejaba la salud, y que no podía hacer nada más, yo la llamo, y que me, o sea, y ya, por WhatsApp, le escribo, y me dice, mujer, yo no, yo ya vuelvo y le digo, si usted no busca, o un padre, o alguien, que le ayude, muy difícilmente. Yo lo, lo que la puedo atender, es para, para que, a la que les saque otra vez, otra cita, con la señora, que le dije, donde la mandé, a ver cómo la ve de nuevo. Pues, ella estaba en Ibagué, entonces yo dije, de Ibagué, a, a, a Bogotá, pues me quedé más cerca Ibagué, Ibagué es otro, no, otra ciudad, es un departamento, que se llama Tonima, y queda pegado aquí al Huila, y yo dije, no, pues a mí me queda, más cerca ir a Ibagué. Y le dije, pero, que hago, yo no quiero ir sola. Llamó a una amiga, que ella se llama Nora, y le dije, Norita, usted me acompañaría a Ibagué. Dijo, ¿y en dónde nos quedamos? Le dije, vamos a un hotel cómodo, que no me falta tanto suerte, y, y vamos a ir. Entonces le digo yo, y dice ella, denme un momento, que le voy a hacer una llamada. Ella llamó a una amiga, que, que, vive en, en Ibagué, y, le habla y le dice, que va a ir a Ibagué, pero que va con una amiga, entonces esta amiga le dice, bueno, pues, bienvenida. Si tu, amiga es, no es así, tifi, tifi quiere decir, ah, es que, sea de un estrato alto, y que no le gusta acomodarse. Entonces, le dijo, no, no, no. Ella es muy sencilla. Así acordamos, al otro día viajábamos. Sucede que yo, cojo la camioneta, de aquí, salir a la ciudad es una hora, y en el trayecto empiezo yo a temblar, a temblar. Una tembladera, y yo decía, Señor Dios le bendito, si yo tengo que viajar con ella, cómo voy a poder manejar, Señor, Señor, ayúdenme. Mis labios eran resecos, ahorita los tengo, porque estoy hablando. Pero yo tomaba lo que fuera a tomar, y mis labios serían resecos. La llamo yo a ella, la recojo, y en efecto, fueron tres horas y media manejando. Pero créanme, yo no sabía quién manejaba. Yo vuelvo y lo repito, la que manejaba no era yo. Yo siempre lo he dicho. Me dijo, mi padre conmigo, ¿por qué? Porque, es, yo con todo esto que estoy contando, van a decir, cómo va a coger un carro y va a manejar. Bueno, llego yo allá, me presenta, le llevé un detalle a la señora. Estábamos comiendo, estábamos en la mesa del comedor, cuando, eh, Disney se llama ella. que, la que es amiga, venora, mi amiga, a la casa del Juan, el Dios que da. Y me dice, ¿cuál es la cita a la que va mañana? No. Es alguien que, que trabaja con los ángeles, dice, con el problema, yo la veo, discúlpeme, pero yo la veo de madre. Tiene una tristeza, tiene como una agonía. Discúlpeme. Dijo, pues, yo de creer, en quien creo es San Gregorio. Dije, ay, de verdad, usted sí cree en San Gregorio. Dije, yo también. Dijo, miren, ella me da su testimonio. Ella me dijo, miren, yo, tuve unas masas, en el seno, y yo fui operada por él. Él me operó, y yo tengo los exámenes, eh, los de antes, después, yo puedo dar testimonio, a mí me operó él. Dije, ¿y usted, será que usted me puede ayudar con el contacto? La señora dijo, pues, espera escribir. Se escribió, y la señora, le contestó y le dijo, dijo, que ella escriba desde su celular, para que yo la, pero es al siguiente día. Bueno, al siguiente día, yo estaba escribiendo, y miren lo que pasa. Cada vez que yo escribía, yo cogía y escribía, buenas, buenos días, buenos días, soy, mi nombre es María Fabiola. Cuando yo escribía, buenos días, se borraba. Yo decía, por favor, necesito una consulta. Lo del por favor, y necesito, no entiendo, se desapareció. Entonces, yo, yo mandaba, demandaba a ella, y ella al recibir, ni, ni aparecían, buenos días, ni el por favor. Y ella me escribió lo siguiente. Me dijo, miren, yo no atiendo personas groseras. Yo no, yo no atiendo personas groseras. Uno, cuando llama o escribe a algún lugar, dice buenos días. Le mandé entonces un audio. Le dije, miren, no tengo buena señal. No tengo buena señal de caridad. Yo no soy así. Muy buenos días. Yo escribí. Dije, por favor, créame, créame, que yo no soy una persona grosera. Ella me dijo, bueno, me dijo, escriba su fecha a nacimiento, mándeme una foto, la foto tiene que ser de ahorita, no de ayer. tómela, y el hermano la va a revisar. Entonces, yo todavía estaba en la ciudad de Ibagué, y yo le dije a mi amiga, no nos vayamos hasta que recibamos a ver qué es lo que me van a decir. En efecto, como a la hora y media, mandan el audio, mandan el audio, y dice lo siguiente, el audio. Dice, eh, miren, señora Fabiola, el hermano, lo que le ha visto a usted, es que a usted no le, a usted, nada de lo que ha ido, nada de lo que le ha hecho, le ha servido. Y así usted vaya, a los mejores médicos, sigan gastando su plata, vaya, que tiene un maleficio, y a usted la enfrascaron. Yo decía, el maleficio lo entiendo, pero lo enfrascaron, no entendía. Dijo, eh, a usted, hay que, a usted, hay que sacarle primero eso que le hicieron. Y ahí entraría, el hermano, a operarla. Porque siempre hay daño. Y por eso usted no sube de pie. ¿Usted irá? Y le dije, claro que sí, le dije, claro que sí, déjeme tiempo de llegar otra vez a mi pueblo, de organizar. Ella me dijo, eh, cómo tenía que arreglar el altar, el altar fuera blanca, la mesa totalmente blanca, eh, las flores blancas, eh, a San Gregorio ya bendecido, la novena, la cama totalmente blanca, blanca, y que fuera eso, la persona que me tenía que cuidar, tenía que, si no era creyente de San Gregorio, por lo menos, respetar. Bueno, como nosotros, aquí en el pueblo, allá de la cabañita, o chalet que tenemos, donde tenemos el trabajo, ahí era donde nos quedábamos, aquí la casa donde yo estoy, es una casa tomada en la rienda, yo no me quedaba, yo regreso, a listo todo allá, a listo todo, 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 todo allá, y la hermana me dice que le mande la dirección y que le mande el nombre que me va a cuidar. Le mando yo la dirección y le mando el nombre que me va a cuidar, me dice que la cama está perfecta, todo está perfecto, pero que ni el sitio, ni la persona que me va a cuidar, ni el sitio. lo que pena, la verdad, el hermano le manda a decidir. La energía que tiene sus ojos es muy, muy, muy pesada, supremamente pesada, pesada, es marginiado, es negativo, él piensa que es que usted está así, es porque ya no quiere hacer nada, se está llamando la atención, que usted lo que no está es bien de la cabeza, pero ese señor no cree en lo que le está ocurriendo a usted. Por lo tanto, el hermano le dice que si es así, no le puede hacer nada, porque dañaría su cirugía. Yo dije, Dios mío, y ahora, dijo, y el sitio no le sirve. hasta aquí, voy a dejar ahí, porque hay una parte que conecta con esta, mes anterior a este evento, a este que estamos aquí hablando. Sucede que de todas esas personas que fueron, que me estuvieron diciendo, que sí, que yo tenía, un maleficio, etcétera, etcétera. El sitio donde estaba, había cosas. Y yo decía, pero cosas, cosas, dentro de esas personas, que me decían que había cosas, me decía, que mirara las matas. Dijo, tiene que revisar mata por mata. que revisara electrodomésticos, que revisara dónde va la luz, que dónde revisara, que tenía que, mejor dicho, revisarlo todo. Yo comencé, fue con las matas. En una mata, entramos en una mata grande, entonces yo dije a nosotros, matas afuera, no vuelvo a dejar. Entramos una mata, y encontramos un muñeco, lo habían como soldado, entonces se abrió como con un cuchillo, y al abrirse con el cuchillo, había dos muñecos, y los muñecos tenían puntillas, tenían monedas. Bueno, horrendo, olía horrible. Nos decían que eso tocaba quemarlo, con alcohol, con alcohol, y botarlo. Bueno, eso sí sucedió un día. ¿Dónde más buscamos? mi esposo coge las tomas, ya con lo que nos habían dicho, que tocaba buscar, y en una de las cajas de electricidad, que están dentro de la casa, mi esposo la abre. y encontró, estaba en papel aluminio, ese papel aluminio que se pone para guardar alimentos, tenía una cinta de esas cintas de sus colores, moradas, ¿sí? se abre, y, ahí había una muñeca, una muñeca así de pequeñita, y estaba llena de agujas, 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 y puntillas, más, perdón, más puntillas que agujas, unas clavadas por acá, otra en la espalda acá bueno, que más recuerdo había sufre pero eso se notaba que no llevaba mucho tiempo si yo le dije a mi esposo eso no lleva mucho tiempo para no ser más largo ese se encontró otro dentro de la estufa yo le decía a mi esposo quien puso esto son personas de las que han trabajado para nosotros de las personas que han venido a hacer hacer no hay más esto no, no, no esto no apareció porque así yo le decía de las personas que desde Bogotá nos están diciendo que busquen no vinieron de noche a ponerlo yo le decía esto es absurdo aunque parezca absurdo aunque estemos viviendo y viendo lo que estamos viendo pero es absurdo pero está pasando listo mandé conseguí un padre de sofista vino y así le conté él sí creyó me dijo la maldad existe vamos a hacer una misa me va a tener todo limpio se hizo la misa me dijo cómo utilizar el agua sofizada a diferencia del agua bendita me dijo su arma va a ser el agua bendita dijo necesito que coloque una imagen acá y bueno volvemos a regresar a la preparación del día de la prepararme para la cirugía llamo yo a Sandrita Sandrita para mí en este proceso ha sido el apoyo acá en la tierra más grande del mundo a esa niña le debo con su humildad le debo muchísimo 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 yo le digo a ella Sandrita será que usted me puede cuidar porque la cirugía va a ser una cirugía igual que terrenal los mismos cuidados yo no me puedo parar me tiene que alcanzarme los alimentos para bañarme es decir debo de estar en cama y tal como me lo están diciendo me dijo bueno sí señora me dije y aquí no va a ser va a ser en la casa y me vengo yo aquí a la casa a la que tenía abandonada que no venía a quedarme y coloco en el cuarto coloco todo como me dijeron sábanas blancas el acosado blanco almohadas todo 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 y me compré pijama blanca todo todo lo utilicé todo ese día que fue un día martes ¿sí? ah bueno yo tenía que tener la la oración de San Miguel Alcáncer tenía que hacer la de la de empezar el san Gregorio ¿sí? eh todo eso al pie de la leche a las ocho y media ya tenía que estar acostado ocho y media eh me acuesto a las ocho y media y vuelvo y recuerdo las indicaciones que a las nueve me iban a limpiar lo que me habían hecho y que a las diez de la noche eh entraba el doctor que se le dio a operar cuando ya me estaba corriendo el sueño lo que yo sentí es que en mis pies digamos que esos son mis pies yo sentí eso así como si me los hubieran acariciado y me no me lo dijeron pero lo que yo sentí es como me lo han dicho tranquila quedo yo dormida al otro día yo me despierto yo me sentía adolorida yo iba a ser así iba a ser así yo me sentía totalmente adolorida voy con cuidado al baño ya viene mi niña viene sangre me trae el desayuno tenía que tomar cosas muy ligeras igual 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 y en esta parte del estómago me sentía me sentía igual o sea yo digo igual porque yo fui operada de una hernia umbilical y fui operada del cabillo y yo me acuerdo de esas operaciones donde uno queda con desaliento queda tal y cual entonces empiezo yo a seguir las indicaciones todo el cuidado la alimentación no debía usar celular sino en una emergencia para llamarla a ella digamos que ella es el instrumento que el doctor José Gregorio que pasa y las informaciones y lo que le dice a uno ella siempre ha dicho no yo no ni opero ni leo cartas ni nada de eso yo tan solo soy un instrumento que le sirvo a él bueno entonces pasaron los me dijo ya le ha pasado a dejar medicina en el en el alcohol el alcohol que yo le coloco al doctor José Gregorio él yo coloco el alcohol y él se vuelve blanquito 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 y en el fondo como una pastillita yo lo a partir de ahí yo lo lo coloco en otra pastillita y es el que utilizo para colocarlo en cualquier parte que necesite desde ahí comencé a colocarlo más y me lo deja blanquito entonces me dijo miren el doctor le manda decir que hasta el momento va bien pero se tiene que cuidar no hacer esfuerzos y él le va a dar de alta lo que me dijo porque no fue mucho lo que me dijo es que el maleticio lo habían lo habían hecho lo habían colocado en el estómago y eso que yo tenía ahí había alcanzado a dañar ciertos órganos que a la ciencia no lo iban a ver pero que mi salud se iba a seguir había podido seguir deteriorándose en efecto o sea yo iba hasta antes de esto yo iba hacia atrás dijo y una enfrascada yo le dije hermana y si tú eres un enfrascado entonces dijo es como cuando me hubiesen echado en alcohol como si la la hubiesen para secarla no se me acuerdo con la palabra que utilicé el enfrascado fue para secarla secarla y secarla y para que usted tuviera bastante suficiente pasa el octavo día y ya me dan de algo y que tengo que seguir con los cuidados el sitio donde trabajan mandenlo limpiar bien cambie cosas para que usted cuando llegue se sienta diferente porque usted tiene todo lo que le ha pasado le ha pasado ahí y para que usted no recuerde bueno sucede que había quedado un pendiente que habían dicho que en la planta donde yo trabajo donde yo tuve café faltaba limpiar y faltaba un agua pues hay un hueco entre una pared digamoslo así voy a señalar allá había un hueco y ese hueco se limpia se desborona se quita todo 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 lo de ahí y cae una cosita como así y tenía un hilo negro ese hilo negro de esta parte era una muñeca con puntillas llena de puntillas con como verduzco maloliente y habían cogido como la puntica que tenía azul y la habían colocado eso bueno es llamamos otra vez al pal limpie el cite el bote y yo le conté a la hermana la que había servido de instrumento para la operación me dijo pues el doctor ya hizo su trabajo que no se preocupe ya la operó céntrese de aquí en adelante en lo que en lo que viene para usted porque si ha sido muy fuerte yo no le puedo decir ni el ni el doctor le va a decir ni quién ni por qué ni quién lo hizo ni quién no lo hizo no le va a decir ni por qué él él simplemente hace su sanación y en su corazón le debe quedar que a usted ya le sacaron lo que le sacaron miren eso que yo sentía esa cosa que yo sentía de aquí a acá de aquí a acá nunca me volví al día de hoy al día de hoy de esos 39 punto 70 que yo cada vez que me empezaba era una odisea y ver cómo después yo comía mi alimento cómo cómo iba engordando cómo iba subiendo de peso donde no volvieron ataques yo hoy pienso que si no hubiera sido por San Gregorio y por primero por mi Dios que lo permitió no estaría acá porque cuando yo estuve tan mal yo me soñaba todas las noches con mi mamá mi papá mi mamá mi papá y personas que ya habían fallecido y yo decía porque yo tengo que soñar con ellos qué pasa si sucede explicarlo en palabras qué se siente cuando pasa esos ataques es muy complejo porque por lo menos si a ti te duele la garganta uno dice bueno mi dolor es así siento que a la espera eso se puede explicar y uno dice listo tomo un antibiótico me pasa para eso otro no yo sentía un déjà vu esto que me pasó yo decía un déjà vu a los 33 años me pasó pero hoy en día y lo digo para que este testimonio que estoy dando que aún falta un poquito más no le vuelva a pasar yo dejé las puertas abiertas yo dejé como dejar usted tiene una casa muy bonita muy linda la acabo de limpiar pero usted dejó todas las ventanas abiertas dejó todas las puertas abiertas y ahí entra la maldad yo trabajaba domingo a domingo no iba a misa ser católico no es solamente decir soy católico vengo de papá y mamá católico hacer el rosario decir yo voy a hacer el rosario pero no lo hacía sentir esto y haber pasado por esto una repetición hay algo que me sucedió durante todo este proceso yo no sé por qué veía el 111 cuando yo estaba tostando volteaba y miraba la máquina 111 salí a comprar algo y cuando veía las tacas de un carro 111 yo decía ¿por qué 111? entendí en la humilidad del domingo pasado el padre decía el uno es la unidad pero habló del salmo también 111 y entendí en el salmo lo que yo incluso por aquí lo saqué que era lo que entendía de ese salmo dice si no conozco a Dios como mi fuente de sabiduría ni va a ser para tomar decisiones sabes es inestable y tendría y tendré tendencia a cometer errores y a tomar decisiones insensatas que no darán resultado para alabar al Señor o sea que yo decía te veía este número Dios me estaba diciendo no busque afuera la sanación que la sanación está dentro de ti en confiar en Él pasa algo pasa algo que que quizás después de esta operación yo quedé con mucha sintomatología y yo le decía a la hermana me dijo señora Fabiola lo que le hicieron a usted fue no fue hace poquito no fue hace mucho tiempo y fue así 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 lo cual el cuerpo queda maltratado y ahora hay que restaurarlo vamos a comenzar con sus huesos mis huesos estaban muy frágiles me estaban doliendo mucho increíble pero si coger el teléfono me costaba y todo esto lo pasé callada no me quejaba no volvía a decirle nada a mi esposo simplemente llamaba a la hermana y le decía y ahora entonces me dijo ¿te acuerdas doña Fabiola que le dije que el el doctor San Gregorio dijo que le tenía que hacer varias operaciones viene una que va a sus huesos me preparé para la segunda operación me preparé esta vez Sandrita no me no me que acompañar mi doctor Pedro y Pablo con señor y viene muy algo muy bonito en esta operación uno cree que porque no ve sangre que porque no está viendo cómo maneja entonces no hay operación eso es lo que los demás ven yo decía bendito es muy complejo pedirle a la persona que lo cuide a uno que por favor no me haga hablar que se me canse sucede que que bueno ella me cuida tanto como en el esta vez guardar reposo diez días en el octavo día obviamente yo le dije a mi hija voy así voy a estar incomunicada aunque sé que no cree lo único que dijo es si puedo ir a verla ya en ese octavo día que ella viene ya me podía yo parar salí a la sala vino mi mi nieto pero yo veía una hija mi mamá como que como 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 lo que se percibe en ella no y entré en una tristeza miren yo veía a mi nieto porque cuando yo estuve tan mal mi herramienta fue mi nieto el valor me lo dio él yo decía yo lo quiero ver de cero pero los veía como tan lejos como tan apartados y yo callada pero me entró una cosa una tristeza como cuando se le muere a uno alguien y ese sábado vuelvo a la cama me paraba y así y estando sentada en el borde de la cama estando sentada en el borde de la cama con esa tristeza con esa era una agonía como poder explicarle a otra persona lo que estoy haciendo y yo decía me ponía a pensar en todo lo que me había pasado pero yo lo que quería era encontrar en mi hija en poderle contar en que pudiera compartir pero eso no lo encuentro en ella ni lo encontré en ese momento pero era algo que yo quería que hubiese pasado estando con ese dolor así con ese dolor cuando de repente en si miren la comparación es esta como cuando usted yo me imagino que un dolor demuela fuerte 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 y de repente ya le calman con anestesia o le sacan o y usted ay siente ese alirio yo sentí por dentro algo que me pasó así pero era tan hermoso tan hermoso así 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 fue un baño y cuando yo me doy cuenta mis brazos tenían escarcha mi cabeza tenía escarcha y yo miraba en el techo y yo decía ¿de dónde cayó esa escarcha? ¿de dónde? yo decía y volteo a mirar y el espacio donde yo estaba sentada estaba lleno de escarcha y yo dije la virgen la virgen de nuevo y digo de nuevo porque le pido perdón por no haberme dado cuenta que ella siempre ha estado conmigo cuando yo tuve a mi hija cuando yo quedé embarazada en último año de bachillerato de mi hija era muy niña una niña con otra niña yo iba a los controles claro allá habían señoras pues ya señoras es más yo me acuerdo que todo el mundo me miraba porque una niña embarazada no es como ahora que si una una persona de 16 años queda embarazada es normal incluso queda al menos entonces pero para ese tiempo no y yo me acuerdo que yo me iba a la iglesia del barrio y la iglesia del barrio se llama Santa Rosa de Lima yo me iba yo le pedí a la virgencita la virgencita yo escucho todas las señoras decir que eso duran con dolores toda la noche que sufren ayúdenme ayúdenme a no sentir y es más yo no sé qué es un dolor de paz ni qué fue porque cuando yo tuve a mi hija todo sucedió en media hora llego yo a la clínica casi no alcanza ni a vestirse el médico y yo sentí que fue como una gelatinita que salió y calientita y nada más yo no sufrí de dolor y hoy contando esto y en estos días yo digo qué más milagro qué más Fabiola esto es un milagro que uno lo cuenta otra persona así normal a mí no es un milagro y he sido un milagro y seguramente seguiré siendo un milagro de la vida un milagro de Dios cuando entro a la segunda operación con el doctor con sangre yo quedé con muchos dolores en esta articulación eso pasó los primeros de agosto yo no sabía mi esposo me da la sorpresa de irnos a San Andrés para mis cumpleaños y yo decía pero estoy adolorida estoy así hasta me llegué a preocupar entonces bueno hacemos el diáneo yo llamo a la hermana de nuevo y le digo que a mí me duele muchísimo la cintura y miren lo que uno de ser humano llega a pensar ya no el doctor no me operó ahora yo que voy a hacer yo que esto yo que como mal yo que siempre llamo y le digo me dicen no doña haga una cosa métase al mar métase usted tiene está inflamada porque usted la operación no fue sencilla fue a los huesos usted tiene sus huesos muy débiles se le hizo se empieza de ligamentos se le hizo muchas cosas cálmese métase al mar me empecé a meter al mar los dolores empezaron a disminuir porque yo no quería salir del mar porque me sentía que me me hacía bueno el 23 de agosto me sucede el día de Santa Rosa de Lima yo busco una iglesia lo primero que hice fue buscar una iglesia en San Andrés y me quedaba a media cuadra del hotel busco al padre y le digo que necesito una confesión le confieso y le dije padre quiero mandar decir las misas de mi papá y mi mamá y esto es la de los papás de él y por eso yo quiero que usted es tan amable una obra de un cita para mí para mis cumpleaños y me dijo sí pues fuimos a la misa y este regalo tan bonito que recibí la vida porque estando en la humilía paso me hacen pasar al frente el padre me bendice me hace una oración y ahí sentí algo tan hermoso una paz bañada y es como si mi padre me hubiera bautizado de nuevo fue tan hermoso o sea es difícil explicarlo muy difícil explicarlo y algo muy chistoso el hotel donde lo queamos se llama hotel 111 yo digo padre hijo de espíritu y no son números de echarse ni de loterías ni de nada de esas cosas me vuelve a llamar a la unidad a lo que somos llegamos desde Andrés y yo tuve un sueño ese sueño es un San José llamo a la hermana y le digo no, no consigo no, no consigo como 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 algo que sea el San José ella desde Pereira me lo manda llegamos en San Andrés contigo a San José en Bultico no tan grande porque me lo mando en el canastique empiezo a hacer la treintena no soy experta en esto me ha tocado hacer internet en Google y en la en el canastique yo le pido a San José que esos dolores tan fuertes que yo tenía esa articulación por la operación que me ayudara que yo que iba a hacer que no pueda coger mi esposa para barrer le decía por favor restaura restaura y también le pido que me restaure mi hogar porque mi esposo ha sido duro como que no cree en nada no me acompañaba a orar y antes de terminar la treintena ya me vuelto a tener dolor y estando en la treintena mi esposo un día me dieron a su presa que se había ido a estaba en cama se había ido a la humilidad entonces yo le dije el gordo así como le llamo le dije estamos alejados de Dios comenzamos a ir a a misa vamos todos los domingos y ahí si abrimos el negocio todos los domingos de la humilidad estamos haciendo el santo rosario los dos él me ayudó a hacer la treintena que no somos ahorita el matrimonio es mi vida mi no estamos estamos en un cambio porque no es solamente de allá para acá es de aquí para allá yo le he pedido a San José y a la vicencita ayúdenme a restaurar mi matrimonio y mi familia pero guían y perdóname este testimonio miren cuando estuve tan mal carta el astrólogo el jurandero alguna vez en la primera vez que me pasó tomé ya gente y ese no es el camino ese no es el camino yo siento que necesito una buena confesión con un padre que me oriente y ahorita lo que le pido a San José y a la vicencita me ayuden a encontrar un día espiritual porque esa segunda oportunidad o tercera o todas las que me ha dado con esta Fabiola no vino solamente para peinar Fabiola no vino solamente para trabajar en lo material porque yo tengo sed yo tengo hambre pero de Dios y esto que yo acabo de contar es para que a muchos que estén pasando por esto que hay mucho estafado demasiado estafado yo pagué mucho que fueron casi siete millones de pesos y parte de la herencia a lo que mi mamá me dejó pagándole al uno pagándole al otro pagándole al uno y de qué valió de nada miren hacer el santo rosario yo le digo a ella enséñame a hacerlo bien porque estoy aprendiendo pero ella ella no te cobra ella no te dice no tengo tiempo para ti ella no saca excusas uno es el que dice ahorita no hago el rosario porque es que estoy ocupado dejémoslo más tarde si dejémoslo mañana cuando me enviaron a esta persona con la que llegó a la verdadera sanidad con San Gregorio es que es irrisorio el precio claro es una señora que pero no fueron sino 30 mil pesos el euro en cuanto está en 4600 digamos 4 por 3 27 son como 3 euros digamos San Gregorio no me yo digo yo digo el verdadero San Gregorio cuando yo digo el verdadero es porque hay muchísimas muchísimas personas a las que yo toqué la puerta y que decían entre comillas trabajar con el doctor San Gregorio y no hacen sin utilizar el nombre de él para cobrar mire yo le antes de hacer este testimonio yo llamé a la hermana y le dije me dijo bueno pero no no me vaya dijo al doctor no le gustan estas cosas ni de entrevistas ni de nada porque yo no a él no le gusta y yo no la voy a dar no yo no no es que vaya publicar y a decirles mire ya me hice natal no pero el testimonio va con el único objetivo que muchas personas no caigan en lo que yo caigo en esas estafas con el dolor o enfermedad de otra persona con eso no se juega dentro de estos me ha fascinado ver testimonios de este canal yo llego a la conclusión y es verdad el mayor el mayor la mayor protección Santo Rosario San José mire lo que ha hecho por mí lo que está haciendo por mí me está restaurando que faltan cosas así que tengo que trabajar mucho claro pero nunca es tarde por la edad que quiero conseguir un guía espiritual sí uno que verdaderamente entiende porque me he sentido sola sí mi hija en sus cosas en su trabajo un mundo aparte pero cuando me he sentido sola y hago el rosario esa soledad se va ese dolor se va miren todo lo que pasé que yo no pensé que fuera a salir fue más de un año tocando puertas y a San Gregorio quien ya el Papa lo santificó muchas gracias los amo y a mi viejercita y a nuestro Señor les doy gracias pero también les digo que me perdonen por no haber acudido a ustedes que están aquí que no se encuentran en donde que lee las cartas hay algo que tengo que devolvernos y que no quiero dejarlo pasar y gracias a Dios gracias que estaba diciendo internamente la vernicita ayúdenme que no me falte un detalle que es muy importante cuando estuve en ese en ese proceso de buscar ayuda en los viajes que fui a Bogotá supuestamente llamé una consteladora que no iba a arreglar el mundo y no iba a arreglar mi familia y me iba a quitar lo que yo tenía lo voy a sintetizar para no hacerlo tan largo la llamo le pongo a mi hermano que si la puedo que si podemos hacer esa sesión allá y me dice que sí se utilice se utilice allá el espacio de él estando en el apartamento cuando están en la constelación se hacen los papelitos que al final hay que hay que quemarlos bueno yo lo 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 hago él tenía una chimenea y dijo ahí lo pueden hacer yo cogí como coger esto yo lo cogí lo pasé así porque pensé que ya se iba a apagar el fuego y sucede que ahí mi mente fue anulada cuando yo vuelvo el alcohol cogió toda mi mano y hubo la explosión me mandó al suelo las cortinas del apartamento mi hermano se incendiaron los los dos sillones se empezaron a encender un hermano bota me bota una toalla lo que yo recuerdo pero toda toda mi mano todo esta es la mano afectada quemadura de en segundo grado me iban a hacer cirugía esa noche se me dicen que me vaya para la casa le pido yo a Dios que me ayude esa noche no tuve dolor y al otro día me dijeron que era era ambulatorio hoy este es mi testimonio también quedó me falta muy poquito porque estás cogiendo todavía mi color pero no tengo desfigurada mi mano y esto ha sido un milagro de Dios pero lo que me pasó que era entre los trabajos que me habían hecho y que yo busco ayuda y no la sé buscar sino que yo ahora entiendo cuando hablan de las constelaciones este no es el camino no es el camino y otro detalle que yo casi pierdo la vida en estos días también de todo esto fuimos a un centro comercial llamado un centro en Neiva y vamos a bajar por la escalera de la eléctrica era que yo era un ente yo parecía un ente y vuelvo y quedo yo cuando yo veo que mi hija me agarra por detrás y me dice mamá yo vuelvo en sí ella me agarra porque yo ya iba rastrabillando en el primer escalón eléctrico y casi ruedo de ahí para abajo pero hoy puedo decir la maldad no gana esa no gana la oscuridad no puede pero vuelvo y repito hay que saber pedir ayuda y a quien ayuda y no volver a dejar nunca más la casa vacía porque donde dejemos la casa vacía miren lo que me pasó y si esto le sirve a muchísimas a muchísimas personas para mí va a ser una alegría mil millones de gracias por haberme escuchado a a ¡Suscríbete al canal!